Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver cómo se juega un juego ruso llamado Viceroy o Viceroy como lo pronuncia Rudy Es del diseñador Jory Shuravlev y pues nada, vamos a ver cómo se juega Muy bien, en Viceroy o Viceroy cada jugador va a ir creando una pirámide de poder Necesitas poner cartas así para poder colocar otras encima Dependiendo de dónde las coloques van a tener distintas acciones y vas a ir colocando tokens y demás cosas para ganar puntos de victoria El objetivo es ganar la mayor cantidad de puntos de victoria y eso se determina a partir de esta tablita En esta tabla viene que te da puntos de victoria, no voy a cambiar para que no ven que siempre pierdo Y te van a dar puntos por círculo completado que hagas de un mismo color Y dos o más bonus dependiendo de qué tokens tengas en tu pirámide Puntos dependiendo de dónde estén las gemas infinitas en niveles de la pirámide Y bonus por esas gemas infinitas Las cartas de Lost son estas de aquí Y tienen distintos efectos que también te van a poder dar puntos de victoria al final del juego Puntos por tokens de estas cosas Y por magia, cada valor de la magia va a estar determinada por estos símbolos de acá Y mientras más tengas más vas a ganar 12 puntos por este set de tokens que son una magia, un escudo y un engrane Y por último cada vez que alguien juegue una espada la va a guardar en la parte de atrás de su pantalla Y al final del juego le va a restar 4 puntos de victoria a sus oponentes Si por ejemplo juego con otras 3 personas y entre esas 3 personas juntaron 3 espadas A mí me van a bajar 12 puntos Pero yo me puedo defender con estos escudos Al principio del juego a cada jugador se le van a repartir 4 cartas Y de estas va a decidir una que va a construir inmediatamente en la base de su pirámide Esto va a darle la recompensa de primer nivel Y otra con la que se va a quedar en su mano Las cartas que sobren se van a descartar Y también se le van a repartir 3 cartas de Lost Además va a tomar 2 de estas gemas de cartón 2 de cada una Las va a mezclar y aleatoriamente va a sacar 2 Y esto va a ser su set inicial de gemas Recuerden que esto va atrás de la pantalla para que no todos lo puedan ver Pero yo lo voy a poner aquí para que se sepa que estoy haciendo El turno está dividido en dos fases La primera fase es una de subasta Y vamos a subastar por los personajes que están aquí Simplemente para subastar cada jugador va a colocar una de estas gemas en su mano Y lo va a poner al frente Las instrucciones dicen que puedes decir por cual vas, negociar y demás Y es, creo que es buena idea Pero también puedes blofear Cuando se rebelan todos, si no pasa nada Cada quien se lleva, si no pasa una cosa extraordinaria Cada quien se lleva por la que apostó Pero si dos jugadores ponen la misma gema Estas se pierden, se regresan a la reserva Y ninguno de los dos se los lleva En ese momento puede haber otra fase de subasta Cada jugador vuelve a poner la ficha Si cambian de opinión, pues ya cada quien se lleva una Pero si vuelven a hacer lo mismo Se vuelven a gastar estas Y hay una tercera fase Una vez que llegues a la tercera fase O que subastes con la mano vacía Vas a poderte llevar tres gemas de estas Del color que tú quieras A tu reserva Supongamos que estamos en un juego de tres Y estas tres cartas se fueron Subastaron Y ya, yo me quedé con esta aquí Y ahora viene la fase de construcción O de development En la fase de development Tengo dos opciones, tres opciones La primera es construir una carta de personaje Pagando el costo que viene de este lado Dependiendo del nivel en el que esté Si yo la quiero construir en un primer nivel Me va a dar esta recompensa Que es tomar una carta Pero tengo que pagar esta gema Para construirla Entonces tengo que pagar una gema verde Para colocarla aquí Y me va a dar la recompensa de tomar una carta más La segunda opción Es construir una de estas cartas de leyes Y te dan distintas habilidades Dependiendo de qué puedes hacer Ahí dice qué puedes hacer Estas no tienen ningún costo Y las puedes poner en donde quieras De tu nivel Siempre y cuando esté soportada por dos abajo Si yo quisiera construir una acá Necesitaría tener una aquí y una acá No, pero no va aquí, va acá La tercera opción simplemente es pasar Y decir que ya no vas a construir En este turno Una vez que pasas No puedes volver a construir Cuando todos los jugadores pasen Se van a abrir estas Y se va a abrir una nueva fase de subasta En este caso Ya hay dos cartas en el azul Entonces eso significa que Si dos jugadores subastan por el mismo Se pueden poner de acuerdo Para ver cuál quiere cuál Si no se ponen de acuerdo Se gastan Y se inicia una nueva fase de subasta El juego va a continuar de esta manera Hasta que se jueguen 12 turnos O se acaben las cartas Bueno, en general es lo mismo Porque aquí puse 48 cartas Que corresponden a 4 cartas por turno Ahora vamos a ver un poco De los efectos de las cartas Y aprovechamos y vemos el arte Que está muy bonito En esta carta Si lo consigues en primer nivel Vas a tomar un escudo Y lo vas a poner Sobre esta carta Eso va a decirles a tus demás Oponentes Que tú tienes un escudo Esto significa Que vas a poner una espada Detrás de tu pantalla Esto que vas a tomar Dos gemas de cualquier color Y un punto Dos puntos de victoria Recuerda que Para construirlas Necesitas pagar este costo Pero Como ya están en un nivel avanzado También vas a tener que pagar Este costo Bueno, estos son engranes Los engranes sirven Para colocarlos aquí Y una vez que En la fase de subasta Pases Vas a tomar Tus tres gemas Y además Una extra Por cada engrane Que tengas en tu pirámide Aquí Esto va a incrementar En 5 El valor de tus pergaminos Que son magias Esto te permite Tomar una carta Aumentar en 2 El valor de tus pergaminos Esta es una gema infinita Amarilla Eso la pones aquí Y para En tus turnos En la fase de desarrollo O de construcción Vas a poder utilizarla Es como un descuento Y pues ya Estos Ya los vimos Otra gema infinita Y Este Cuando Creas un círculo De El mismo color Te va a dar puntos Dependiendo del nivel Donde estés Esto Va a incrementar El valor de tus Círculos amarillos En 4 Además de los puntos Que te dan Los círculos Completos Del mismo color Cuando lo completes Cuando crees Esta construcción Aquí Tienes un bonus extra Eso Te va a dar Una gema De ese color Inmediatamente Y lo pones Atrás de tu pantalla Y así es Como se juega Vice Roy O mi ser hoy Adiós Que te dan Gracias por ver el video